Toda mi vida pa' ti, el tiempo te lo regalé Me dijeron que aprende a morir, me dijeron que aprende a caer Me estoy apagando y nadie lo nota Llevo en la mano un cacho de alma rota Con esos países pegados en las botas Brindando borrachos por la vieja Europa Recuerdo que tú me hacías magia Si vi en tus ojos un brillo esperanza Somos trimilenarios de la raza Pa' hací armas, pan y taza Que estoy escapándome de los cazas Que se me espacio el camino y se vacía El poquitillo que traía de agua Debo escribir las frases que te cambian Llevo en la espalda miles de canciones Pa' purificar a los pecadores Yo ya he visto muchos predicadores Gritando en la plaza y bebiendo cartón Me pone prohibidos los soñadores Pero yo no me creo que antepone el dinero al camino Que su pecho impone Desde chiquitito nos llaman patrones Quilando tan fino que el se me descose Me gano el dinero pegándole poses Lo puedes sentir hasta leyendo el morse Me dicen caballo los fallos te oyen Y eso es power, son galones Convierto aguando en periñones Desde la fragua en guagua al project Enjuaga su cara y aguas marrones No te me pongas tú triste en la vida Ni me dijeron tú tienes la llama encendida Dejote secreto pa' salir en la ruina Hombre, pa' salir humo a la machina Aquí voy a escumplir todos los que te tíen Si quieres uno te voy a batir La postalita detrás de la vía Marco los cielos que me sonríen Estamos buscando los YNTN Cuéntame cuánto tú tienes Quemando la casa de apuestas Eres tu deuda, si eres tus bienes Eres tus males A veces me paro a pensarlo Pa' ver qué sucede Pa' cuando te dicen no puedes Están enfadados porque nunca les lleven Y ahora es que llueve DJ playeros de acero al Mercedes Venden las farolas en la estación de trenes Vivo por el disco y poderes Tito del level Tú es por el gel, eso es una pena Rame una chela en la acera Por los que se mueren Por buscarse las velas Se gana una vela Play, ya se vive como se puede Dicen que tire más barras con par No puedo callarme hasta que me disparen El software, el father de Cristo Aralgares, viviendo en el pleito Luchan por dinares Aquí estamos fáciles, vivimos tranquilos Bajo el solecito no aguantan vampiros Tenemos un plan, tiramos del hilo Luchamos, ganamos y lo repartimos